Talía Talía De mi boca me aloca si quieres tenerte Y robarte un beso Ya te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás Cuando quieras me pego, te pido y me dejo No puedo con esto Quiero entrar en el juego sin reglas ni perros Y en tus brazos enloquecer Hasta ver el amanecer Si como tú No hay dos Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me Como tú, no hay dos Me gusta como erizas mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me Love, love, show me love 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 I'm so caught up, got my head in the clouds, baby, I can't stop What's here, what's up, oh baby, tell me the truth You feeling me, oh boy, and I'm killing you Don't deny it, don't fight it, tell me tu amor, I want it You need to know you got me stuck like you, boy Anytime you want me, I'll be here for you Anytime you want me, baby Si como tú, my thoughts, que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me Como tú, my thoughts, me gusta el aire, se me pierde Just wanna feel you tonight, show me love, show me Love, love, show me love 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 Que tu boca me aloca, que quiero tenerte Y robarte un beso Que te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás No, 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 no. Baby, dímelo Baby, dímelo Baby dímelo Baby dímelo Baby dímelo Baby dímelo Si como tú, my thoughts, que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me Love, show me love No hay dos, me gusta como dice mi pie Just wanna feel you tonight, show me love, show me I'm going, going crazy, got my body, body shaking Boy, the lovin' that you give me, got me feelin' on top I'm going, going crazy, got my body, body shaking Boy, the lovin' that you give me, keep it up and don't stop I'm going, no hay dos, que tengo el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me From my love, my own, 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 my own. Pero te sigo de tu pasión